¿Y qué es la música para vos? Pues ahora, ahora, ahora en este momento de la vida, porque también uno va buscando, buscando esa razón de que es la música para uno. Pero en este momento de mi vida siento que la música es un canal, un canal para poder expresar y comunicar. ¿Entendés? O sea, todo, conectar lo que yo pienso, siento y poder transmitir eso por medio de esa herramienta y conectarme con la gente y con el entorno, con todo lo que sucede a mi alrededor. Es un canal, eso es para mí. El jazz es un género que me ha abierto muchas, muchas puertas en todo sentido. Un género que yo siempre he respetado y que me ha encaminado en el camino de la música. O sea, ha sido una, ha sido un camino con él, un camino para mí, un camino para descubrir, para descubrir cosas, para generarme, para generar algo propio, para liberarme, para improvisar. Porque también es una de las cosas que más me gusta de ese género, ¿verdad? De confiar en tus decisiones, etc. Varias, varias cosas que yo considero bien importantes que me ha dado esa música. Porque llegué a un punto en que yo, en que yo, en que yo, en que la música cada vez tomaba más importancia para mí. O sea, ya, ya era demasiado clavado. Yo como que sentía esa necesidad de dedicarme cada vez más tiempo y con más ganas a eso. Y mejorar y tener más experiencias, ¿me entiendes? O sea, y empecé a buscar opciones para poder hacer eso. Porque aquí yo estaba estudiando música en el Senar, te digo, y tocando y haciendo cosas, pero sí necesitaba yo quizás un poco más. Busqué opciones y por cosas de la vida, pues se dio una posibilidad en México. Y ya, viejo, había borrado bolas que también gracias a estar tocando. Y ya, fue una decisión que no pensé, la verdad, o sea, fue medio radical, pero yo estaba bastante seguro, ¿me entiendes? No, no, estaba bastante confiado que, digamos, iba a salir la onda. Pues quizás, quizás haberme ido, haberme ido, porque, digo, a la larga uno se acostumbra, ¿verdad? Y te digo, y yo he estado regresando constantemente, entonces no ha sido muy brusco ese desapego. Pero al principio creo que sí, haber dejado aquí, o sea, ya sabes que cuando yo crecí aquí toda la vida, entonces, toda la infancia, juventud, entonces estaba acostumbrado a cierta dinámica de relación, a cierta conexión con la familia también, que en principio fue difícil acostumbrarte, acostumbrarme a dejar eso, acostumbrarme a otro estilo de vida en otro país. Eso fue lo más yuca, pero, pero sí, o sea, todas esas decisiones llevan ciertos sacrificios, siempre lo he sabido, entonces todos esos sacrificios también los he asumido. Bueno, lo más gratificante creo que ha sido la oportunidad de compartir, de poder tocar y conectarme con músicos, creo que es una cosa bien importante para mí, conectarte con músicos, sobre todo a la hora de hacer música, y luego lo que surge de eso, que es conectarte con la gente, ¿verdad? Con la gente que va a escucharte y que siente algo, y te lo comparte, te dice, te agradecen o no, pero ya ese proceso de comunicación por medio de la música es bastante gratificante, es lo que me motiva prácticamente, es lo que le va dando alma al asunto. Si sienten que la música, una conexión profunda con la música, que realmente les llama algo, o les enciende algo adentro de ellos, que se avienten, pues. O sea, porque yo te voy a hablar en base a mi experiencia, y en base a lo que yo he visto de amigos y colegas que están en las mismas. Que si sienten algo, que si sienten esa conexión con la música, pues que lo hagan, y que prueben, que lo hagan sin miedo, y ahí en el camino van encontrando muchas respuestas, tal vez, de ciertas dudas que van surgiendo, pero si sienten la conexión, pues que le den con todo ahí.